Siempre buscas lo bueno de las cosas, el lado positivo y luchas por crecer y hacer mejor a los demás Tu afán de superación desde que te conocí y ser tan agradecida es lo que te hace diferente que han pasado cuatro años, me parece que fue ayer y espero compartir Cada momento, cada viaje tienes siempre algo especial Me aceptas como soy, aunque te encante mandar